Huelga en el municipio de Salesedo mañana, la huelga va, la huelga va 27 de agosto, amigas y amigos, la huelga va. Así lo dieron a conocer diferentes movimientos populares en el municipio de Salesedo. Por cierto, el Frente Amplio no está de acuerdo ni está apoyando esta huelga. Ahora, hablamos de otros movimientos populares, amigas y amigos, hablamos de otros movimientos populares. Yo me atrevería a vaticinar que eso será una real pérdida de tiempo. Y que eso no va a llamar la atención y que la gente no va a apoyar eso. Porque la gente está harta, cansada, saturada de las azarosas huelgas en el municipio de Salesedo. Salesedo vino a desarrollarse, a crecer. Fue después que salió de las huelgas. Y los últimos movimientos huelgarios que se han realizado en Salesedo, en estos últimos años, han sido un fracaso. Así que yo me atrevería a vaticinar que esta también será otro fracaso. ¿Por qué? Porque los movimientos tradicionales no están apoyando esto tampoco. Y además, porque es inoportuno. Porque es un abuso usted hablar de una huelga comenzando el año escolar. Es una locura. Y Dios mediante, Dios mediante, esperemos que esto sea un gran fracaso. Es lo que nosotros esperamos. Que la gente no le ponga atención a esta manifestación. Una manifestación que es de 24 horas en el municipio de Salesedo. Escuchen esto. Una manifestación que es por 24 horas. Así que yo no creo que esto tenga sidero y que esto proceda. Yo no lo creo. Porque la gente no está en eso. La gente está cansada. La gente está harta en el municipio de Salesedo de las Huelgas. Además, yo me atrevería a decir que el pueblo lo van a militarizar. Para que nadie se mueva. Así que eso es una real pérdida de tiempo. Así que yo me atrevería a decir que el pueblo lo van a militarizar.